Mediante labores de registro y control en el barrio 18 de febrero de Bosconia, la policía logró la captura de José Gregorio Ríos de 30 años, a quien se le halló en su poder una bolsa plástica de color negro con 302 gramos de marihuana y 96 bolsas con bazuco para un total de 107 gramos. Por lo anterior se le hacen saber sus derechos como detenido y posteriormente es conducido hasta las instalaciones de la autoridad competente, donde deberá responder por los delitos de tráfico, fabricación y porte de estupefaciente. Ahora puedes enviar o recibir tus giros internacionales en los puntos autorizados Supergiro Cesar, a través de la Alianza Western Union, todo a un giro de distancia.